Que inmenso es este amor Él murió y sufrió por mi Quien es él porque me amó Dicen que él, que me amó primero y yo Manse, bien es él Dicen que no puede dar, puede dar A la muerte y condenar Es Jesús, pero es vino para amar Las armas vivan, vida eterna junto a él Y la salvación Que sé con quién dará Dime, ¿puede morir allá en la cruz? Dime, ¿cómo hizo el amor? Al ver a su vergüenza en la cruz Que inmenso es este amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que inmenso es este amor Él murió y sufrió por mi ¿Quién es él? ¿Quién es él porque me amó? Dicen que él, que me amó primero y yo No sé, no sé ¿Quién es él? Dicen que él nos puede dar ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Dicen que él nos puede dar Allá en la cruz Dime, ¿cómo hizo el amor? Al ver a su vergo allá en la cruz ¿Qué invento es este amor? ¿Por qué? A mí la vida me cambió ¿Por qué? Incuparable amor es de Dios Por mí Él me pudo perdonar Échalo más profundo a mi corazón Quiero empezar en las palabras A ver, papo, cuchilla, eres Jesús del Calvario Hoy quiero decirte Decirte que te amo Que te amo, Jesús Que invento es este amor ¿Por qué? Porque a mí la vida me cambió ¿Por qué? Incuparable amor es de Dios Por mí Él me pudo perdonar Y me dio felicidad Él me pudo perdonar Él me pudo perdonar